El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve Primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria y especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el extremo contra el diputado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en Arrayo del Estado y alternativamente del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, conspiración, ilícito, previsto Segundo, dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones con las siguientes generales de ley, identificado con DNI número 27427864 Nacido el 19 de octubre de 1969, natural de Puña, Tacabamba, Chota, departamento de Cajamarca Sexo masculino, grado de instrucción superior completa, profesión docente, Estado civil casado hijo, hijo, hijo de Ireneo, Ireneo Castillo Núñez y Mávila Terrones Terrones quien se encuentra con mandato de detención preliminar, el mismo que se computa desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el 6 de junio del 2024 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!